Muy buenos días, ¿cómo está César, don Eduardo Carolina? Nos encontramos donde está la mayoría de los vendedores del mercado. Ayer la reunión finalizó a eso de las 9 de la noche, no llegaron acuerdos, ellos tuvieron que dejar, ¿verdad?, de desbloquear esa área, pero ellos están sumamente inconformes ante el poco interés, se manifiestan ellos de parte de las autoridades, en este caso del gobierno, porque no les han dado respuesta. Se reunieron con la gobernadora, la gobernadora lo que me dijo fue que ella solo estaba para escuchar a estas personas y que a la espera que les puedan dar respuesta por parte del comisionado del Instituto del Transporte y sobre todo también las autoridades del gobierno municipal. Ayer solo se hizo presente un regidor, pero prácticamente, ¿qué respuesta les va a dar si esta ordenanza ya está estipulada? Lo que sí es que vamos a conversar. Yamilé Flores, que es la vocera, brevemente, estamos en vivo para HCH. ¿Están decepcionados? Me decía usted, ¿por qué no le dieron respuesta ya? ¿No le sirvió la toma? Buenos días, queremos saludar a toda la población hondureña y especialmente a todos los habitantes de la zona sur del país. Bueno, ¿qué decirles? Cansadas, pero aquí estamos al pie de la bandera, ya estamos acostumbrados a madrugar todos los días de la semana. Bueno, nos sentimos un poco descontentos, pero la lucha continúa, persiste. En este momento nos mantenemos de brazos caídos. ¿Qué significa? Que estamos pendientes de cualquier llamado por parte de la plataforma de la zona sur del país, de todos los que conforman la junta directiva, de los locatarios del Mercado Nuevo y de la terminal municipal, de la resolución. Estamos esperando la respuesta por parte de las autoridades del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Recordarle a nuestra presidenta que nosotros le apoyamos, que gracias a nosotros ella está actualmente gobernando este poder del Estado, este país, y que también nosotros nos asiste el derecho a la protesta y al reclamo, a exigir que se le ponga coto a estos abusos despedidos por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Vergonzoso es saber que un empleado de esta institución de gobierno se atreve hasta meterse abajo de los buses para que los buses sean llevados a la terminal de Balcanes. O sea, eso es llegar a casos extremos. Eso significa que hay intereses grandes de por medio, porque yo jamás voy a exponer la vida. Si se llevan los buses, jamás voy a exponer la vida y me voy a meter abajo de un bus solamente porque no se los lleven a la fuerza. Y a los locatarios también, a los usuarios también, se los llevan a la fuerza y los secuestran. No es justo. Palabras, en este caso, de... ¿Me escuchamos? Quiero hacerle una pregunta a la colega Yamilet, a la colega Yamilet Flores, una buena amiga, por cierto, colega periodista, luchadora, trabajadora, allá en la zona sur del país. Yamilet, licenciada Yamilet Flores, buena amiga, dije, y licenciada en periodismo, colega, realmente, ¿cuál es la salida que plantean Yamilet? Porque la... Yo no estoy ahí en el problema de ustedes, debo de aclararlo. Pero una terminal es importante en cualquier ciudad. Es importante en cualquier ciudad porque descongestiona. Es orden. Es orden. Más control, presencia policial, restaurantes, comida, transporte. Mejor servicio al usuario. Y lo hemos visto con San Pedro Sula. Lo hemos visto con Comayagua, que la gente también protestó al inicio. Lo hemos visto con otros sectores. Si es importante, claro que es importante una gran terminal. Choluteca crece. Enorme. Choluteca crece. Cada vez que uno va a Choluteca se sorprende de los buenos hoteles, buenos restaurantes, el movimiento económico que hay. Y he visto que con esta terminal, o es que los inversionistas no son de Choluteca, en la terminal se oponen los vendedores de mercados, los empresarios del transporte. Bueno, que prácticamente el transporte de Tegucigalpa y la zona sur es de una sola persona. Él ha de tener su propia terminal. Y uno de los principales opositores son ellos, porque tienen su propia terminal. Realmente, ¿qué salida? Por eso le digo, ¿qué salida ustedes le dan al conflicto? Porque ustedes están organizados. Las tomas van a seguir. Pero, ¿quién los va a sentar? La Corporación Municipal, tengo entendido, dio un permiso. La Corporación Municipal dio un permiso. Los empresarios que fueron a invertir ahí quizás no tengan la culpa. Les dieron permiso. ¿Quién los va a sentar a todos ustedes para buscar una salida al problema? Porque aparentemente nadie los escucha. Ayer llegó la gobernadora, y la gobernadora dijo, de apellido, creo, Vía Toro, La gobernadora dijo que ella había llegado para lograr convencer a ustedes que desalojaran la calle, pero que la salida no la tiene ella. Que la salida no la tiene ella. Que su accionar ahí es de buena fe. Licenciada Yamilet. Vamos a contestarle a todas esas interrogantes. En este momento nos sentimos preocupados. ¿Sabe por qué, don Eduardo? Por la inoperancia y por la mediocridad de parte de nuestros funcionarios. Así de sencillo. Nosotros nos sentimos huérfanos de autoridades. La Corporación Municipal de Choluteca no da la cara. Nadie. Ellos solamente llegan cuando hay sesión de Corporación Municipal. Pero en Choluteca no le están dando la debida importancia a este problema. No es que estamos en contra del desarrollo, lo volvemos a recalcar. Solo para que usted analice. Esto no fue sociabilizado. Supongamos que no haya sido sociabilizado. Se ha hecho la inversión. La terminal perfectamente puede continuar y puede operar en la zona sur del país. Y si Choluteca ha crecido, podemos decir que es uno de los polos de desarrollo de nuestro país. El tercero, no sé cómo lo califica la población hondureña. Pero en este momento debemos de entender que nosotros no estábamos preparados. Y lo que no nos ha gustado es la forma arbitraria en que las autoridades han actuado. ¿Por qué están actuando así? Si, como dijo el alcalde, en un intento debieron haber sociabilizado. La población iba a ir allá. Las personas que tuvieran negocio, que tuvieran capacidad. El transporte que quisiera. Yo le aseguro que en la zona sur del país hay transportistas que perfectamente están de acuerdo de ingresar a la nueva terminal. Pero es de sentarse. Todos los involucrados de sentarse. El problema es que nadie se sienta, don Eduardo. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos en pie de lucha. Esta es una presión que nosotros vamos a continuarla haciendo. Y pedimos disculpas a toda la población que fue afectada. A los estudiantes no, porque se les dio acceso. A los enfermos tampoco, porque se les permitió. A los migrantes tampoco, porque nosotros les permitimos. ¿Y sabe qué nos decían los migrantes? Que se sentían felices cuando las calles estaban tomadas, porque solamente así no eran asaltados por los empleados de esta institución como lo es el IHTT. O sea, imagínense cómo estamos. Estamos en este momento en donde nosotros no tenemos respuesta de nadie. No hayamos a quién acudir. Los diputados brían por su ausencia. La corporación municipal, la gobernadora, dice que ella no puede accionar, que no tiene potestad, que no se le ha delegado ninguna responsabilidad. Ayer hizo varios intentos de comunicarse con los ministros. Y nunca se pudo comunicar. Entonces, ¿en qué estamos? Bien, declaraciones de la portavoz del frente de este grupo de transportistas y sobre todo también de vendedores que ellos están luchando, donde ellos han expuesto a través de HCH sus quejas con la problemática de la nueva terminal y la toma de ayer y que van a continuar. Ahorita están de brazos caídos a la espera. ¿Qué solución van a tomar, compañeros? Retorno con ustedes a estudios principales.